Mucha polémica. Bien, y el sujeto que ve usted en pantalla responde al nombre Xavier Arthur, de 19 años de edad. Él está siendo buscado por la policía de West Helena West, o de Helena West Helena en este caso, luego de que testigos lo señalaran como el responsable de dispararle a una mujer. Según dijeron las autoridades, el sujeto se acercó a un vehículo y agredió a la mujer. Dentro del auto estaban un hombre y un bebé, quienes no fueron agredidos. Si usted tiene información, puede comunicarse al 870-572-3441.